Capítulo 29 Encuentro de Yeshua y Babaji Más tarde, esa misma noche, Yeshua nos reunió de nuevo y continuó diciéndonos. Ahora, queridos míos, voy a compartir más detalles de nuestras experiencias con el gran maestro Babaji. Habréis oído hablar de él a mi abuela Ana y a mi abuelo Joaquín. Mi padre no habló mucho sobre Babaji y yo no sabía muy bien por qué. Sin embargo, cuando nos encontramos con él cara a cara en la casa de uno de sus discípulos, empecé a comprender. El gran maestro, conocido como el yogui inmortal, parecía un joven de 30 años, con ojos marrones claros y el pelo largo y negro. La energía que emanaba de su presencia era tan poderosa que apenas podía mantener mi estado consciente. Cuando vi a mi padre ir hacia él y besar sus pies, empecé a ver a mi padre con una nueva y reveladora luz. Babaji puso sus manos sobre la cabeza de mi padre y poco a poco lo levantó para que pudieran mirarse a los ojos. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi padre mientras una luz dorada se diseminaba por toda la habitación. Al poco tiempo empecé a temblar, al igual que mis hermanos Santiago y José el Joven. Estábamos sentados, muy quietos. Poco a poco los cielos se abrieron a nuestra visión interior, revelando filas y filas de ángeles, maestros y santos. Después, vimos un pasillo de luz que se abría ante nosotros y fuimos invitados a seguir a Babaji. En ese momento, me di cuenta de que la forma de Babaji había cambiado, convirtiéndose en el cuerpo más luminoso que jamás había visto. Directamente delante de nosotros estaba el sol, un orbe radiante de luz blanca intensa. La energía central comenzó a girar, agrupándonos en su vórtice. Luego fuimos llevados al centro mismo del sol de nuestro sistema solar, donde fuimos recibidos por bellos seres solares que dijeron llamarse Helios y Vesta. Después de ser transportados al sol y fusionarnos con él, regresamos a nuestros cuerpos. Babaji sonrió y nos aseguró que este era el primero de muchos viajes en los que utilizaría el sol como portal interdimensional. Volviéndose hacia mí y levantando su mano, Babaji me hizo señas para que me acercara a él. Mi padre tomó mi lugar junto a mis hermanos y mi tío Jacobo, mientras yo me adelantaba para postrarme ante Babaji con mis manos sobre sus pies descalzos. Mediante comunicación telepática me transmitió el maja mantra, Yo soy la luz, sonrió y tocó con un dedo la corona de mi cabeza. Del dedo de Babaji salió un disparo penetrante de luz como un rayo que me dejó sin habla, y permanecí así durante varias semanas. Santiago, José y yo, junto con nuestro padre y nuestro tío Jacobo, nos quedamos con Babaji durante todo un año, y tuvimos experiencias que, siguiendo el consejo de mi interior, he de guardar en mi corazón. Después de un año, Babaji nos dijo que ya era hora de que Santiago y José el joven regresaran al templo de Venares. Allí, José continuaría sus estudios ayurvédicos, y Santiago permanecería con los monjes en la gran biblioteca del complejo del templo, hasta que fuera hora de que todos volviéramos a casa. Pidió al tío Jacobo que los acompañara, reanudara sus estudios con Santiago, y se preparara para viajar a otros lugares sagrados. Después de que mis hermanos y el tío Jacobo se marcharan, Babaji se volteó misteriosamente silencioso. Mi padre y yo tuvimos pocas interacciones con él físicamente, aunque en los planos internos estábamos constantemente juntos. Pasábamos la mayoría de los días en meditación, comiendo poco, bañándonos con agua helada, y cuidando un pequeño jardín. Dormíamos muy poco. Entonces, una noche, en la luna llena del mes de mayo, mi padre y yo fuimos llamados en los planos internos a asistir a una reunión en un valle sagrado situado en las regiones superiores de los Himalayas. Allí, nuestros cuerpos bilocados se hicieron presentes alrededor de un altar, sobre el cual había un cáliz y un tazón. Detrás del altar estaba Gautama Buda y otro ser que se presentó como Buda Maitreya, un representante del linaje de energías conocido como el Cristo Cósmico. Al mirar, mi esencia se derritió. Lloré. La puerta de mi corazón se abrió de golpe, como si toda la eternidad se revelara. A través de la puerta de mi corazón sopló un viento suave y purificador que transformó mi ser. Entonces me dijeron telepáticamente que debía llevar mi cuerpo físico a este valle, donde entraría en una comunidad monástica alejada del mundo. Mi padre se volvió hacia mí y cogió mis manos, presionándolas contra sus labios. Nuestras lágrimas caían y nuestros corazones se fusionaron. Salimos afuera, alejándonos un poco, y nos acostamos uno al lado del otro sobre la nieve. Cuando nos despertamos, observamos que la nieve se había derretido con la temperatura que emanaba de nosotros. A nuestro alrededor, en un círculo de cuatro metros de diámetro, habían crecido unas flores blancas sobre un prado de hierba de color esmeralda, finamente recortada. Las flores emitían el aroma más dulce que embriagaba nuestros sentidos y nutría nuestros pulmones. Entonces, nuestra conciencia regresó a nuestro cuerpo físico. Abrimos los ojos y nos miramos el uno al otro, tendidos sobre nuestros camastros en la pequeña habitación. No sé cuánto tiempo estuvimos simplemente mirándonos y bebiendo el uno del otro. Podíamos haber continuado así indefinidamente, hasta que un suave golpe en la puerta atrajo nuestra atención. Babaji entró en la habitación llevando en sus manos gruesas túnicas de lana, botas de piel, pantalones y bolsas de cuero vacías. Nos dijo que había llegado la hora de ir al retiro de los maestros que habíamos conocido la noche anterior. No sabía entonces que mi querido padre José no regresaría conmigo de ese retiro. Estaba tan ocupado con las exquisitas sensaciones de estar con un verdadero avatar que casi no me daba cuenta de las miradas amorosas de mi padre que me dirían más en retrospectiva que en los pocos meses restantes que estuvimos juntos. Babaji nos acompañó a través de extraordinarios pasos de alta montaña. Finalmente, llegamos a la gran pared de un acantilado de granito que tenía tallados asideros para pies y manos. Tuvimos que atarnos juntos a una cuerda, quitarnos las mochilas y luego pasarlas por la cuerda a la primera persona que había llegado al otro lado de este empinado paisaje. Pasaje. Sin embargo, esta no sería la última prueba que afrontaría nuestra determinación de llegar a nuestro destino. Después de varios días más de largas caminatas, llegamos a una profunda garganta donde se podía oír el eco lejano de un río torrentoso que se veía abajo como una delgada cinta blanca. No había ningún puente. No se veía nada que nos permitiera pasar al otro lado de este estrecho abismo. Me senté sorprendido y un poco abatido. ¿Había Babaji cometido un error? Busqué la respuesta en su rostro resplandeciente que carecía de expresión a excepción de un brillo en sus ojos. Miré a mi padre. Él también me devolvió la mirada sin ningún indicio de estar molesto o perturbado por la situación. De repente, un gran cansancio se apoderó de mí y reconocí que se debía a un miedo primario. Nos habíamos enfrentado a tormentas de nieve que parecían abrirse a nuestro paso, dejando que el sol cálido nos bañara mientras las atravesábamos. Incluso una avalancha se había desviado en el último momento justo cuando yo estaba a punto de perder la compostura. Y ahora, ¿cómo íbamos a seguir adelante? Yo sabía que no había vuelta atrás. Cerré los ojos y me volví profundamente hacia adentro, comandando a mi mente que permaneciera quieta y a mi corazón y a mi vientre que se relajaran. Se levantó un fuerte viento que tiraba de nosotros, como si nos fuera a lanzar volando por los aires. ¿Volar? Sí, eso era. Entonces miré hacia adentro y vi a Babaji reunir los elementos y las fuerzas de la gravedad. Con mi visión interior, pude ver cómo creaba un puente etérico que cruzaba el abismo. Y entonces, abrí los ojos. No había rastro de él por ninguna parte. Recordando que las diferentes dimensiones y todas las formas dentro de ellas son simplemente energía que vibra a diferente frecuencia, cambié mi enfoque de percepción, cambiando la frecuencia de mi conciencia. Mirando a través de mi tercer ojo, lo vi caminar en el aire con tanta calma y confianza como si estuviera paseando por un prado cubierto de hierba. Mi corazón se aceleró de excitación. Yo ya conocía los procesos de levitación y teleportación y había logrado un cierto grado de éxito en hacer levitar mi cuerpo. Todavía tenía mucho que aprender sobre la teleportación. Ahora, con el aumento de mi visión interior, estaba realmente viendo cómo se hacían tales cosas. Entonces me di cuenta de que mi padre se disponía a dar un paso fuera del borde del camino que terminaba abruptamente, cambiando su enfoque dimensional a un reino más útil del ser. Miró de nuevo hacia mí y sonrió. Sí, hijo mío, tú también puedes hacer lo que me ves hacer. Fueron las palabras de consuelo que transmitió telepáticamente. Estaba suficientemente preparado. Pronto lo averiguaría. El viento se detuvo mientras veía a Babaji y a mi padre caminando con confianza a través de la extensión del espacio aparentemente vacío. Babaji ya casi había llegado al otro lado, cuando sentí una ráfaga del espíritu que generaba una enorme sensación de ligereza en todo mi cuerpo. Me sentía como si fuera más aire que arcilla. Empecé a sentir que mis pies se elevaban. Sí, estaba levitando. Y al mirar hacia mi cuerpo, pude ver a través de él como si fuera un fantasma. Con mi atención puesta por completo en las formas etéreas de Babaji y de mi padre, puse un pie delante del otro, fuera en el espacio. Al menos eso es lo que os habría parecido. Pero para mí, era como si estuviera caminando en tierra firme, a pesar de que era más parecido a lo que imaginamos que sería caminar sobre una nube. Seguí lentamente, manteniendo mi respiración muy relajada. Me sentí suspendido y apoyado. ¡Qué maravilla! Cuando llegué al otro lado, ni Babaji ni mi padre me miraron. Con sus cuerpos físicos reconstituidos, simplemente siguieron adelante. Hice una pausa. Respiré de la manera que me habían enseñado para calibrar las frecuencias de mis cuerpos sutil y físico, hasta que mi percepción del plano físico se hubo normalizado. Tengo que admitir que me sentí un poco decepcionado al principio cuando no fui reconocido por haber cumplido esta gran hazaña. Entonces me di cuenta de que esto era un regalo del espíritu y no era la labor de mi ego. Por lo tanto, acepté y reconocí a aquel que obra el arte de los milagros. Oré solicitando humildad sincera, sacudí cualquier pensamiento de falso orgullo y seguí detrás de mi padre. Seguimos caminando durante varios días más. Llegamos finalmente a un punto elevado con vistas a un valle verde. Al descender, el camino empezó a estar pavimentado con grandes losas lisas y guijarros de ríos redondeados. La hierba y los arbustos en flor suavizaban el infinito horizonte de imponentes acantilados de granito y lejanos picos nevados. Con cada paso, mi fuerza se renovaba con creciente vigor. El canto dulce de pájaros y el zumbido de abejas y moscas saludaban mis oídos. Al ir descendiendo, los arbustos enanos se fueron convirtiendo en árboles de hoja perenne y en altos árboles de hoja ancha que daban sombra. Había arroyos abundantes y cascadas que regaban los campos verdes donde pastaban toda clase de animales. Te dejaré a ti que determines si estaba en un estado alterado de conciencia, soñando o realmente presente en mi cuerpo físico. En cuanto a mí, todo lo que experimenté lo sentía tan real como lo es compartir este momento ahora con vosotros. Estaba muy feliz de encontrarme en el precioso valle que había visto en mi visión interior. En este valle había un pequeño pueblo con algunas de las personas más felices que he conocido. Suspendido sobre la estrecha terraza de un acantilado, se encontraba el monasterio que sería mi nuevo hogar durante un número indeterminado de meses. Babaji hizo un gesto a los monjes que asistían arriba para que bajaran la gran cesta que nos subiría con la ayuda de una cuerda y una polea. Tras el ascenso en la canasta, me sorprendió gratamente ver que Babaji y mi padre pasaban por una puerta discreta, tallada en la piedra autóctona. Se hallaba la entrada a un hermoso templo, situado en una antigua cueva de grandes proporciones. Me quedé lleno de asombro y maravilla, tenía un diseño simple, pero decorado de manera resplandeciente, con estatuas de las deidades que representan los muchos atributos de nuestro Dios, Madre Padre. Uno de los monjes me condujo a las celdas de los monjes y me invitó a que dejara mi mochila en mi nuevo hogar. Me di cuenta de que los monjes que servían aquí usaban diferentes túnicas según fueran hindúes o budistas. Babaji nos acompañó luego de vuelta a la aldea hasta una pequeña casa que utilizaba como su residencia cuando visitaba este valle sagrado. Mi padre fue invitado a refrescarse con un baño caliente, un masaje suave y una siesta, mientras que yo me senté en la quietud del pequeño jardín enclaustrado. Esta cómoda y muy modesta casa sería la morada temporal de mi padre. Veo que estáis bostezando y cabeceando. Os propongo que vayamos a descansar y tengamos un sueño reparador. Os invito a que volváis mañana al atardecer y os relataré el final de mi historia, dijo Jeshua, mientras colocaba a dos niños dormidos en los brazos de sus padres y se iba tranquilamente a su habitación. Este fue el capítulo 29 del libro Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de amor y sabiduría, canalizado por Claire Hurtson en la voz de Lola Rodríguez. Gracias. Gracias.